Hola, hola, ¿cómo están? Estoy en una tienda totalmente navideña y todo aquí está de Navidad. Miren esto. Señor Closs. Brillo, brillo, señores. Está lindísimo todo. Miren esto. Aquí hay música. Y huele a canela. Huele como a ponche. Está lindo, la verdad. Me encontré con una muñeca. Díganme si nos parecemos. ¿Qué dicen? ¿Nos parecemos? ¿Sí, verdad? O sea, la hicieron, la diseñaron pensando en mí. El que la hizo me conocía. Igualita, ¿no? Bueno, bueno, amigos, eso es todo. Nada más les traje este pequeñito video porque aquí ando, todo está hermoso, precioso. Todo está lindo. Miren esto. Nada más ando viendo, no os voy a comprar nada. Pero está muy, muy bonito. Miren, aquí hay una rueda de la fortuna que se mueve. Y aquí hay, o sea, este es mi espacio. Este es mío. Pescados. Caballitos de mar. Estrellas de mar. Coloridas, con brillos, perlas y diamantes. Bueno, nos vemos en un próximo video. Pásensela bien. Y que Dios me los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.